con nuestra compañera Daisy Portugués, cómo está el precio del pollo, cómo va el precio del huevo. Ella se encuentra en estos momentos en el Mercado San José, en el Distrito de Jesús María. Un poco para contarnos también cómo va el precio de estos productos que son claves, es un clásico por supuesto, en la mesa de los hogares peruanos. Adelante, Daisy, con toda la información. ¿Cómo estás Valeria? Buenas tardes, directo en directo. Así es, nos encontramos en el Mercado San José, en el Distrito Limeño de Jesús María, para ver en cuánto se cotiza el kilo de pollo hoy. Y es que según el reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario, pues en la semana pasada se registró la mayor caída del pollo en lo que va del año, es decir, se redujo el precio aproximadamente en un 20% y en los mercados mayoristas se está vendiendo a 5 soles 50 el kilo. Pero vamos a conocer cuánto es el precio para el consumidor final, es decir, el precio minorista en los mercados de los diferentes distritos, en este caso en el Mercado San José, hoy se cotiza, por ejemplo, el kilo de pollo a 9 soles 50. Vamos a conversar con nuestro amigo acá para que nos detalle. Usted nos señalaba que hoy se ha visto un incremento, un pequeño incremento, digamos, en el precio. Estaba a 9.50, ahora se ha incrementado 50 céntimos. Se está vendiendo a 9.50 al público. Estaba a 9 soles hasta ayer. Hasta ayer, hoy día a 9.50, se incrementó 50 céntimos. A ver, ¿a qué se debe este incremento? ¿Le han explicado? Es lo lógico que se acerca el Día del Padre y empiezan a elevar el precio. Por el Día del Padre se está incrementando, digamos, hay mayor demanda. No, es mentira, no hay demanda, sino que así hacen las granjas, esa es su forma de trabajar de ellos. Ahora, en el caso del huevo, usted también vende huevo acá, ¿cuánto es el kilo? El kilo sí se mantiene, 11 soles el kilo. 11 soles. Ahora, ¿esto no ha visto una reducción de precio en el caso del huevo? No, no, se mantiene. No ha subido más ni ha bajado. Se mantiene. Ya está ya 3, 4 semanas con ese precio. Ahora, pero hablando del pollo también, porque vemos que los pollos están bastante grandecitos, ¿están viniendo en su mayoría, sí, de ese tamaño? Están grandes, los pollos están grandes. Sí. Hay que pedir pollo chico para hay clientela que no puede pagar un pollo grande. ¿Qué le dicen los clientes a raíz de esta situación, de este pequeño incremento? Choca, 50 céntimos choca por kilo, pues. Y ya lo que llevan un pollo, ya no llevan un pollo, sino llevan medio pollo. Claro, menos cantidad. Ahora, pero hay pollos de diferentes tamaños, ¿no? Por aquí vemos uno más chiquitito, otro que está más grandecito. ¿A cuánto nos saldría, por ejemplo, un pollo así? Es un promedio de 32 soles. ¿Y el más pequeño? El más pequeño sería este de 2,2 kilos, un promedio de 21 o 22 soles. Entre 21 soles y 32 soles, por ejemplo, oscila el precio de un pollo entero, ¿no? Va, depende del tamaño, por acá más chiquito, acá más grande, ¿no? Como se dice, para una familia más numerosa, tal vez. Lo que sí preocupa, en todo caso, para el ama de casa, el peruano, que siempre va a comprar huevo a los mercados, es que el precio se mantiene, no ha bajado, ¿no? En este caso está 11 soles el kilo. Ahora, vemos también el precio de la gallina. ¿En cuánto está la gallina? Se incrementa el precio porque viene la fiesta de San Juan y la gente hace sus juanes. De lo que estaba 13 soles la doble, ahora está costando 16.50 al público. Y así va a seguir subiendo poco a poco hasta que llegue la víspera de San Juan. Por lo menos llegará hasta 18 soles, 19. 18, 19. Bien, Valeria, esta es la información que tenemos. Así va, entonces, el panorama del precio del pollo, una de las, la vez más consumida, en realidad, por todos los peruanos. Ajá. Daisy, por favor, consúltale al vendedor. Si es que, de repente, la gente, como ve que está un poco, o ha crecido ligeramente, el pollo está optando por, qué sé yo, pues, menudencia, solamente patita, solamente hígado, mollejo, de repente está pidiendo solamente pierna o muslo. A ver, coméntale si, de repente, ¿qué está vendiendo? ¿Pollo entero o el pollo despedazado? O menudencia también. Vamos a consultarle. Ahora que ha incrementado ligeramente, ¿no? Son 50 céntimos, digamos, ¿qué es lo que está llevando más el cliente? ¿Pollo entero o, de repente, ya lleva la menudencia, una pechuguita? Baja, baja. Llevan cortes, puede ser piernitas, puede ser alitas. Ya no compran la cantidad que cuando el pollo está un poquito menos, pues. A ver, en el caso de las alitas, ¿a cuánto está? El kilo está ahorita 8.50. Es un sol menos que el precio del pollo. O sea, pollo no es de 50, un sol menos, 8.50 sería. Pueden llevar, entonces, alitas, 8.50 el kilo, ya más económico resulta, las patitas, por ejemplo. Igual que el precio de las alas, 8.50. ¿Y si quieren llevar, por ejemplo, por pechuga? Son precios especiales, 16 soles ya, pechuga especial. Sí, Valeria. Este es, entonces, el panorama. Lo que nos comenta el señor es que los clientes mayormente están llevando, pues, digamos, menor cantidad, ¿no? Ya solo un pechito o, de repente, alitas. En el caso del muslo también, que en este caso está 8.50 el kilo. Siempre es un poco más económico que el kilo del pollo entero, pues, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre el peruano busca, de alguna forma, llevar a casa un pollito, una ración de pollo. Claro. Daisy, muchas gracias. Me he quedado sorprendida, y los amigos del Switcher también. ¿8.50 la patita? No, terrible. O sea, ni siquiera para hacer un buen caldo, que es súper nutritivo, por supuesto, el pollo es una fuente de energía y de proteínas, perdón. Estaba haciendo cifras. A 32 soles, un pollo aproximadamente, si quieres preparar un estofado con todos los demás insumos, súmale 8 soles. Ya, 40 soles al día te gastas. Por un mes, por 30 días, aproximadamente 1.200 soles. Ahí está. Gracias, Daisy, por este reporte bastante completo desde el mercado sobre los precios de la carne de pollo y, además, el kilo de huevo. Sigue todavía por encima de los 11 soles. Tenemos más información, amigos.